Bueno, inicialmente el día de ayer ya había planteado algunas líneas de acción. Una de ellas es la de realizar un pequeño subencapitulamiento del sector donde se ha ubicado el primer foco de infección. Se ha tratado de limitar unas dos o tres cuadras a la redonda para evitar que la gente pueda incursionar o pueda salir de este sector. Esto es solamente preventivo a fin de que la gente todavía se limite al llegar a estos sectores a fin de evitar la infección o el contagio por el sector. Hablado ayer con la alcaldía de Villamontes, ellos están proporcionando un paquete alimentario para que puedan abastecer a todas las familias de este sector a fin de que ellos no puedan salir, puedan estar tranquilos en su casa y no necesiten salir. Hasta que podamos ir reduciendo el sector y determinando con exactitud dónde está o cuáles son los puntos de contacto que ha tenido la paciente cero, se podría decir, vamos a mantenerlo en nuestro lugar.